Yo quiero estar contigo y poderte mirar Siempre te veo tan bella Que me parece un sueño contigo estar Quisiera ser sangre que corremos las venas Y así llegar hasta tu corazón Ser parte de tus latidos de amor Este pobre corazón larte por ti con emoción Serás el sueño que jamás podré realizar Que tu siempre serás la rosa Que jamás podré cortar Que serás estrella de nar Que jamás podré alcanzar Se te borra ahí Y me parece mentir de estar contigo y poder de mirar Siempre te veo tan bella Que me parece un sueño contigo estar Que serás esa sangre que corremos las venas Y así llegar hasta tu corazón Ser parte de tus latidos de amor Este pobre corazón larte por ti con emoción No serás el sueño que jamás podré realizar Y tú siempre serás la rosa Que jamás podré cortar Serás estrella de nar Que jamás podré alcanzar бárbaro por ti con emoción ¡Bárbaro por ti con emoción! Este es un poquito con el hermano Pero bueno Pero bueno Gracias.